¿Cómo son los hermanos Furiase? Pues hombre, cuando éramos pequeños, es mi hermana mayor, o sea, cada cinco años, sí, de pequeño sí, teníamos peleitas. Además, ella tiene la mano muy larga, que desde una esquina, un bofetón. Y digo, ¿pero de dónde ha venido? Y nada, luego ya cuando fuimos acercándonos a la edad, se me quita la edad del pavo y las tonterías, pues al final somos uña y carne. O sea, más que hermanos, somos mejores amigos, tenemos mucha confianza. ¿Y cómo eres como tío Guillermo? Pues no sé, te voy a preguntar solo a mi sobrino. Bueno, yo creo que es genial. Sí, un poco despistó, cierra las ventanas, no sé qué, no sé, conmigo no sé, hay que cerrarlo todo. Pero creo que soy buen tío. ¿Son transgresos? Sí, sí. Bueno, nada que es la chiquitita, que tiene un añito y poco, pues no. Pero Noa, que tiene ya cuatro y todo arriba para arriba, para abajo, no puede descansar ni un minuto, pero es lo normal, ¿no? Si no, sería una planta.